Y tan vaciloso que nunca, se siente engañado, y todo por culpa del amigo de su mujer. Mañana la noche será nuestra, Leona, Bombón. Este hombre es un peligro. ¿Usted se aburre con mi mujer? Con todas, con todo respeto le digo, con todas. Teatro como en el teatro, y una obra divertidísima. El acosado, con la actuación de Pablo Alarcón, Mariana Carr, Alfredo Iglesias y gran elenco. Teatro como en el teatro, este viernes a las 22 por América. Para asistir a las grabaciones de Teatro como en el teatro, dirigirse a Fitzroy 1650, de lunes a viernes de 10 a 18. La entrada es gratuita. Gracias. Gracias por ver el video.